Hola pocadros weon ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida weon? Aquí yo Ah, pero que delicioso El juego que vamos a empezar weon Ya con esta intro yo Recuerdo tiempos mejores weon Así de corta weon Yo este juego lo jugaba cuando tenía como 12 años weon 11 o 12 años Yo iba al colegio en la mañana A más tardar Llegaba a las 2 de la tarde a la casa Y ahí yo jugaba Pokémon Rubi la verdad No Esmeralda ¿Por qué voy a jugar el Esmeralda? Porque sé que tiene cosas distintas Y se me va a olvidar Porque el Esmeralda lo jugué Una vez y listo Ni sé cuál es la diferencia que tiene con el Rubi y el Zafiro Me acuerdo que es la del Equipo malvado Que aquí están los dos Tiene un poco más de coherencia Pero mira esa intro Pokémon de Esmeralda Yo jugué el Pokémon Rubi No sé si cuando jugué este juego Me gustó más Groudon que Kyogre ¿Y qué pasa? Pongamos rápido al tiro ¿Para qué? Te doy la bienvenida al fabuloso mundo Pokémon Me llamo Apetul Pero todo el mundo me llama Profesora Apetul Mira tú Nunca lo imaginé ¿A qué voy a leer todo eso? Y si jugamos con una mujer Me trae mala suerte Jugar con el R Siempre le pongo R a este ¿Juemos con una mujer? Ah si ya me acuerdo Pero weón ¿Cómo no se sabe mi nombre? Lo que te voy a decir Tu propia aventura Pokémon te apunto De empezar Y en la mudanza Venimos atrás del camión Estaba en Chile A lo mejor Ya hemos llegado Ya tengo que ir a cambiar La hora del reloj Mira los Vigoros 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 Va a ganar ese Pokémon Va No va a querer Abro No va a querer Siempre pongo la hora que viene Por defecto Pongamos Ya Digamos que llegamos a las 7 de la mañana A la casa nueva ¿Y qué pasa? ¿Te gusta tu nuevo cuarto? Sí, sí, sí Qué hermoso Sobre todo por la poción que está ahí El gimnasio de tu padre Por lo menos No está desaparecido En acción el papá Por lo menos Con todo el otro juego David Hijo de perra Eh, tú ¿Quién chucha eres? ¿Dijiste tú la? La bebida energética Bruno Yo no sabía Que se llamaba Bruno Este budón Yo siempre jugaba Con el personaje masculino Y ella es Aura Pero Bruno Esa pasión Ni me acordaba Y el weán adelantado A las 7 de la mañana A mí un vecino nuevo Me va a wear A las 7 de la mañana Lo he hecho cagando ¿Qué le voy a hablar? Lo he hecho cagando En mi casa Una pura pata Un asmoquillenta Uuuh, espé Déjame Calmao Y ahora sí Que mi polaro Me vino a mostrar Una weá bacán Una taza que me Que me regaló De Vegeta Que le ponía el agua caliente Y se transforma En Super Saiyajin Vegeta Porque se hizo un cafecito O un té No sé qué se hizo Porque está lloviendo Brígido Y eso es noviembre Yo no puedo entender esto Torchic el polluelo Trico Gecko Bosque Que guay Yo amo a Mutki Pero igual podríamos jugar Con Torchic Blaziken Igual es cabronazo Igual sirve Harto ¿Sabéis qué? Es que Mutki Es bacán Pero débole con Torchic Le tengo la mega fe A Blaziken Le tengo la mega fe Compañero ¿Sabéis cómo le voy a poner? Las cobras Porque después Tira sus terribles Patas moquillentas Cuando es Blaziken ¿Estamos o no? Ya A este bueno Habla pura guay Y te dice Que le pongamos el nombre Y te quisiera llamar La Cobra El sabio maestro Que en paz Descanse Que triste Las cobras Si Estupendo Hijo de perra Ojalá Ojalá Me haya salido Con buen Naturaleza Bueno Tiene mucho ataque Especial No sé si eso es bueno Porque este buen Después hace tipo Lucha Pero Me salió lento No sé si es tan lento Este buen Trico O sea que es rapidísimo Cuando es Grova Y Lizepta Y le sube rápido Debole más rápido Porque no puedo correr Bueno No todavía No puedo atrapar Pokémon Así que peleemos Vamos Ya subí un nivel Puedo pelear al tiro Con Si subimos Dos niveles Kare Palo Casi Ya démosle ahí Nomás Si ya con un nivel Le voy a ganar A Mudkip va a tener Igual podría subir Le pegué un crítico Que Dios Viste Me salió bueno En ataque Igual está bueno Ataque y ataque especial En los dos ataques Buena Me salió bueno Parece Dijiste Tula Podríamos echar Un combate Rapidito Te amo Partir El ojete Me compré Un juego Me lo tengo acá Miren Que delicioso En este juego Siempre Lo encontré Carísimo Yo ni cagando Le iba a comprar A 50 lucas Está ahí loco Está curadísimo En todos lados Está a 50 lucas Está ahí loco Mira este No sé si se verá bien Bayoneta Y Vanquish El Bayoneta 1 Obviamente Porque el 2 Y el 3 Son exclusivos De Nintendo Yo creo que me va a ganar El Mudkip Porque Terrible Hermoso Es muy bacán Ese Pokémon Yo amo Mudkip La primera vez Que juegue este juego Juegue con Mudkip Me gustó Caleta Ah pero muérete Y si subo a nivel 8 La hice Buena weón Ya tengo 3 niveles más Lo bueno es que igual Tiene harta defensa física Vaya Eres increíble No eres lo que se dice Una nulidad Precisamente Que weón Esa frase No la entendí Por completo Ese Pokémon Que acá te recibe Ya te quiere mucho Volvamos al laboratorio Volvamos rápido Compare Está ahí todo picado Porque te gané Bruno Tenía que llamarse Aquí me dan la Pokédex Y este weón Me da Pokébola Mira Y aquí por fin Me dejan correr Sí Estaba mirando Para él Estaba mirando Para la otra casa No se me olvida Que estoy con Aura Muy bacán El spray de Aura Muy bacán Buena Me salió un puchillena Lo subí mucho de nivel 1 Porque ahí tenía que atrapar un Pokémon La cagué Perdí una ruta al tiro No importa Aquí Esta es la 101 La de arriba La de arriba La de arriba es 102 103 Así que me puedo atrapar al tiro Un Pokémon 103 Ya Menos mal un puchillena Me gusta el puchillena Oh Y Igual que en el Pokémon chileno Si es un perrito Tiene que llamarse Como el mío Como weón Estamos, ¿no? Así se llama mi perro Y así se va a llamar Mi Pokémon Ah ¿Por qué le estoy poniendo Con minúscula? Si es todo con mayúscula ¿Qué? 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 No importa Amable La naturaleza Me salió con velocidad Y ataque Weón Qué buena Uy Estoy teniendo suerte Este es mi Este Este Nuzloc Es el que vamos a lograrlo Yo lo sé Esta es mi generación Pokémon Tenemos que hacerla Por favor Siento todo Aquí voy a atrapar A otro Más encima ¿Qué pasa? Si lleva algún Pokémon Contigo Oficialmente Entrenas Pokémon No puedes negarte Luchar conmigo ¿Cómo te llamas? Calixto Triplicaya Maldito Con ese nombre Weón Era ahí Pa la casa Calixto Tanjinei Me sale un Ralts Termina de De sorprenderme Esto Grumpul Ah no tengo Asquads Pero igual vale Dura Nivel 9 O tengo Harto ataque especial O tengo puro Placaje Después aprende A Ullido Creo Buena Casabicho Jano Este es el que Está tosiendo O sea Hace chiquito Está estornudando Bueno No ¿Por qué un Zigzagoon? Ya Igual Quiero a Zigzagoon Un Pokémon Bonito Igual Uh Era la última Pokebola Weón Zigzagoon Zigzagoon Me vale Parragol Por papá Parradona Weón Uh Tiene un ítem Ah Tiene recogida Buena Vaya Aran Acaba de empezar A entrenar Pokémon Yo también ¿Sí? Empecé recién Y ya te va a volar El hoyo Alfredo No te voy a llamar Alfredo Listo Era Tailow Está en nivel 3 Lo masacramos Me va a bajar El ataque Todo el rato No No Pues fallo Dos veces Lucky Bien Parrete Para Dios Recién Empecé Ya me tomé Toda la bebida Pepepepipi Pepepepipipi Pepepipi Por si acaso Que no quiero cagarle en este juego Es muy lindo este juego Como va a perder aquí a los imbéciles Así que curemos y vamos No quiero morir a los imbéciles Bruta siento Me sale el Ralse ahora Me mato Y como siempre digo Cuando juego esto Bueno Pues jugaba solo el Pokémon Rojo Verde hoja Mira un Lota Ojalá no hubiera salido Igual Piola Jugué el verde hoja nomás Tiene Pokémon chileno Pero a veces lo jugué normal O sea lo jugué Todavía no lo termino Pero si me sale un Shiny Cosa que nunca pasa en la vida Pero si me sale uno Lo atrapo Porque a lo mismo si 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 la wea Mato de ataque No, no lo mato Parrete Parrete te quiero ver Y en parrete había fallado El El placaje Me asustó Es bacán El Zigzagoon Yo Es bacán A mi me gusta Zigzagoon Más encima Que el primer Pokémon Shiny Que me salió en la vida Fue un Zigzagoon En el Pokémon Rubipo Yo ni siquiera sabía Que es lo que era Un Pokémon Shiny Y lo atrapé Solo porque aparecieron Hubieron sido Después hubiera tenido Un Shiftry Es bacán Un Shiftry Yo ni siquiera sabía Que eran los Pokémon Shiny Cuando me salió ese Shiny Solo lo atrapé Porque me salió Con estrellitas Y yo No pensé que era O sea Era especial Pues si era Shiny Pero pensé que era Más fuerte O algo tenía Pensé que algo Especial tenía Aparte de ese Shiny Y tenía un Lainum Después que es la evolución Y lo tenía Shiny Que recuerdo Como 12 años Tenías ahí que Toda la gente Que me conoce Desde esa edad Desde chico Todos me recuerdan Jugando Pokémon Así como Ya sea este O el Después yo jugué El verde hoja Después de este Jugué este Primero y después El verde hoja Entonces Todos me recuerdan Jugando Pokémon Sobre todo este De hecho yo Cuando llegué a la liga Estaban unos amigos De mi hermano En la casa Estábamos todos ahí Yo tenía como Tres cabezas al lado Migo pensando conmigo Para la estrategia Cuando estábamos En la liga Y yo no tenía Muy buen equipo La verdad Siendo sincero No tenía muy buen equipo Tenía un par de Pokémon Bueno porque Empecé con Mutki O sea tenía Swampert Ese Pokémon Está completamente Cabronazo En este juego Y El otro Cabronazo Que tenía Era un Agrón Porque Atrapé un Arón al principio Y después Tenía un Agrón Pero era como Los dos brígidos Que tenía El resto Tenía un Maistiyena El resto Era el Lain Un Chaini El otro Era un Hariyama Que tiene puro ataque físico No tenía nada más El Hariyama Y me falta uno Que el sexto No me acuerdo Cual era Voy a pensar Pero es que No era muy Muy buen equipo La verdad Así que El Swampert Con el Lagrón Carrearon Brígido Carrearon Toda mi liga De Pokémon En este juego En el Rubi Estoy pensando No me acuerdo Cuál era el otro Pokémon Que tenía Suílo Le atrapé Un Taylo Al principio Si No era muy bueno El equipo Entonces Sufrí en la liga Me carrearon Ahí los cabros El Swampert Y el Y el Agrón Joven abierto Le gané Ya tengo Las Cobra Muy poderosos Y los otros No han subido nada Pero está bien Que las Cobra Hacemos por eso Así era En la vida real Era el sabio maestro La guaya mala Tenía un Magikarp Uy Que ruta es esta Aquí puedo atrapar A otro Pokémon A ver 104 Si Aquí puedo atrapar A otro Vamos O sea El Swillow No es tan malo La verdad ¿Por qué falla tanto El Lukey O sea Es que me va a terminar Matando Calma Que imbécil Son mis amigos Weón No compré Pokebola Weón ¿Qué hago En este caso? ¿Tengo que atrapar Un Tailor Si o si O cagué Nomás Y no atrapé Nada No me había pasado Eso De ser un imbécil Y no tener Pokebola ¿Qué hago? ¿Atrapo un Tailor O vuelvo a atrapar El primero que salga? ¿O cagué? ¿Cagué? Definitivamente Yo no tengo idea Hagamos un poco de trampa Y atrapemos un Tailor Porque me salió un Tailor O el Marry Es que la cagué Weón Y así un Pokebola No sé qué se hace En ese caso La verdad O simplemente Perdí el Pokémon Weón Más encima Cacha la suerte Que tuve Tailor No sale nunca Y me salió Un Tailor O sea Más encima Tuve mucha suerte Creo que cagué Creo 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 que cagué Weón No sale nunca No sale nunca El Tailor Tuve mucha suerte Y la desperdí Ahí está Merece una Honorable Weón No Me hizo pico Weón Weón Gracias 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 Pero es un Pokémon Distinto ¿Quién es el distinto En el fútbol Chileno? El Calú Weón Meléndez 18 Weón Meléndez 18 Weón Busquen en Youtube Esa van Se van a arrepentir Weón Pero Tiene agallas De habilidad Esa habilidad Igual es buena Porque si el buen Tapar el izado O envenenado Cosas así Como que le sube Mucho el ataque Un Marry Le igual estaría Bueno Porque aquí ya Evolucionan En Asuma Risco ¿O no? O en En Diamante Y Perla Que evoluciona Tengo la duda No Me bajó el ataque Qué basura Vamos Nivel 6 Conchudo Un Pokémon Bueno Por favor Estoy con el ojo Cerrado Mira Un Sroomish Weón Me están saliendo Pokémones Con no tanta Probabilidad Me está yendo Bien en esta Weón No puedo Cagonear La zurda Mágica La zurda Mágica Está diciendo La zurda Mágica Bueno El liebre Riero Alegre Cauta Me salió Bueno En defensa Pero creo que Es Sroomish En general Es defensivo Pero He tenido Suerte Bueno Una poción Pensé que era una Pokébola He tenido Suerte Porque me han salido Varios Pokémones Que no tienen Tanta probabilidad De aparecer Y eso está bien Hay que aprovechar De Casi huyo Me va a gastar Todos los placajes Pero me va a subir De nivel harto O sea Me va a dar Harta experiencia Pensé que iba a subir De nivel He atrapado Un montón De Pokémon Veamos Maldito Cochinoku Puta Me quita De a dos Ya Listo Uh Las defensas Este boss No suena Tengo que tener Cuidado con el Lucky En ese sentido Vamos con Kalule 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 Lo hacemos Tú Lalo Cabrón Casabichos Lalo Sacamos la concha Al Casabichos Lalo Ya no me quedan Placajes Con el Silcun Y el Cascun Son los que Matan experiencia Parece que Puchillena Necesita mucha Experiencia Para subir Aquí peleamos Con el Primer One Del team Y aquí Este one Te da una Super Val El one Que es Al Y más Encima Te habla De que Busco Un Sroom Como que Te está Diciendo Que el Primer Lider Es tipo Roca Y si Tú Buscas Ese Sroom Y Atrapay Ese Sroom Que Él Te dice Lo Vaya De Más Fácil Tu Tu Pura Estrategia Buen Esta Es pura Estrategia Oye Si no Tiene Defensa Puchillena Lo Hicimos Cagar Esto Tiene que Ser Una Broma Eres Bueno Como decía El one Que pelea Con Las Cobras Eres Bueno Si llevas Pokémon Bicho A la Escuela Te Haces Con Un Club De Fans Que Esta Hablando Jaime Casabicho Jaime Esta Hablando Pekal Casabicho Jaime El Calul Tiene Muy poca Defensa Al parecer Otro Pokémon Con Nada De Defensa Y Subió Cero De Defensa Nincada Que Podría Con Otro Pero Un Puro Ataque Me Puede Matar Vamos Parrete Parrete Goleador Le Pegó Un Crítico Al Tiro Nada Parrete Parrete Oh Pero Que Dios Subió Nivel 5 Parrete Hoy Tiene Buenas Defensas Su Zigzag Un Defensivo Que Pasa Que Club De Fans Que Esta Hablando Como Tengo Un Club De Fans Esa Asquerosidad Humana Chucha Travestre Oh El Último Placaje Es Que Falló Todo Oh Está En Amarillo Amarillo Cabros Está Compleja La cosa Igual Porque Vienen Más Pelea Acá Un Marrill Igual Hubiera Estaba Acá Atrapado Un Marrill Pero No No Sé Si Aquí Evoluciona Me Jale Aquí Parece Que Hay Maiden Escondido Por Super Poción Buena Otro Tail Oh Ya Ah Pero ¿Para qué Quiero El Cubo Weimer Por supuesto Que acepto Tu rendo Me Sobra El Dinero Te amo A matarte Y Rusio Más Encima Niño Bien Dani La traducción Es como Completamente A desgana Tengo Muy poca vida Ah Tiro Con la Cobre Y lo matamos Al tiro Niño Bien Dani Traducido Como El ojete Un Lotad No Tengo Placaje Que Con el Kalul Le Podría Ganarle Ah No Me Afecta Que Dios El Kalul Le Sube 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 Rápido De Nivel No Me Paralizó No Si Ataco Le Quito Caleta Por La Gaia Aprendió Ataque Rápido Buena Somos Gemelas Así que Combatimos Juntos Oes A luchar Contra Gemelas Gina Mini Lotad Y Sidut Le vamos a Echantar Un picotazo Al Sidut Y un Asquaz Al Lotad Uso Uso Venganza Se lo Piteó Al tiro Con la Gaia Que buena Dupla El Kalule Con la Cobra En Chile Está El Poder El Poder El Poder Estamos Aquí me dan Una Vaya Ricolina Este Weón Tiene Puro Magikarp No sé Si vale La pena Lo que voy A hacer No 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 subí Ni siquiera Un nivel Así de basura Los Magikarp Los Magikarp Curamos Y acá Que nos den La MO Corte Esa manera De caminar Oye Que weá Sin duda Tu sabes Entrenar Pokémon Me basta Con mirarte Que viejo Más Depravado Tengo como 12 años Tengo 11 años Que te pasa Vamos Vienen Pokémon Yo siento Que Porque El Swillow Y el Sroomage No parecían Tan comunes Donde los atrapé El Mighty Llena O sea El Puchillena Con el Sigzagoon Son súper comunes Igual es Vacán Mighty Llena Después tiene Harto ataque Físico Yo tenía Un Mighty Llena Con Triturar Que Dios Hay que entrenarme Un poquitito Ahí tengo que trapar Un Pokémon Acabo A luchar Contra Joven Pepe Tiene un macho Justo tengo Al Calule Pero para Raventarte Uy no le quite Nada Uy Pero un mal Le veía un crítico Igual Me podía matar El de un crítico ¿Sabes Que es lo que pasa? Tenía muy fuerte Los audífonos Y yo estaba Gritando Casi Nivel 10 Hoy subió Este man sube Súper rápido De nivel Se nota mucho ¿Qué Pokémon ¿Qué Pokémon me saldrá aquí? ¿Los Pokémon Tipo de bichos Son una mierda Loco Nincada Quemémoslo Todavía no me sale Ninguno Me paralizo Me salió un tail Que ya tengo Pelea doble Un oso maduro Con un cabro Chico Libre 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 Te quiero ver Usando esa zurda Mágica Oye Las cobras Y el liebre Puta El ataque especial No subió Es lo que más Bajo tiene Me salió malo Entonces yo creo De naturaleza El Liebre Ribero Que no me sirve Que tenga Poco ataque especial Prepárate Para una ¿Qué weá? Son re Retrolo Estos Son maduros ¿Por qué todos Mis vecinos Quieren comprar Pan ¿Por qué A todo el mundo Le gusta comer Pan Que mala La weá Y no hablo Por Picarme A sano Malo No Este es pan Culeado ¿Cómo voy A hablar De sano Siempre que grabo Estoy comiendo Pobas fritas O algún chocolate O cualquier Cayeta O cualquier Mierda Y tomando bebida Paralizador Un gioco Todo lo que no subí De nivel Lo estoy subiendo Ahora Uy Weán Subes muy rápido De nivel O estoy en nivel Muy bajo En todo caso Por eso subió Rápido Un liebre Buta Falta el parrete Nomás Que sube De nivel Y A ver Espérate Tengo que atrapar Uno más Ya Demole No más Ojalá Salgo uno Bueno Un Nincada Uy Me están saliendo Pokémones No tan comunes Me gusta Y este ¿Sabes cómo se llama? El goleador Cuando jugaba en el Atlantis Celebraba Los Chespirito Aumenta la precisión ¿Está bien eso ahora? Defensa física Ataque físico Y velocidad Está bien Y fue cuando evoluciona Tiene harta velocidad Un puchi Llena Puchi Llena Lo malo es que ahora viene El líder de gimnasio Chucha ¿Estoy comprando? ¿Qué estoy haciendo? Espera acá Y Lo malo Que este aguanta el nivel alto Pero no Le va a hacer nada A mí me van a hacer cagar Este también Los dos que tengan el nivel alto No van a hacer nada En esta pelea Tengo que subir A Less Rumich Este guan es Bicho Tierra Si no yo Si bicho Tierra Tengo un bicho Tierra Normal Volador Siniestro Normal Fuego Y planta ¿Para hacer al Al azar Lo que atrapo? Está bien Tiene puro Gio Que bien el liebre Oh me hizo cagar ¿Qué pasó? ¿Por qué me hizo cagar? ¿Por qué me hizo cagar, guan? Oh, pelea doble Aquí me enfrió la chucha Bien el liebre Drenadoras Un nivelcito más Liebre, roguero Por favor ¿Sabes qué? No le voy a hacer nada No le voy a hacer nada Con el liebre Ruggiero En ese nivel Lo que vamos a hacer Saltan nivel bajo Los Pokémon En un ratito Suben Tiene muy poco ataque Y ese guan Oh, bueno Subió el tiro Nivel 14 Este guan Se lo guanchotea Brígido One hit K.O. Al tiro La idea es que se haga Kombus Que no si no voy a Morir rígido Una abra, güey Ojalá me hubiera salido la abra Y poder atraparlo Por si no hubiera Cagado Le es difícil atraparlo Quiere aprender picotazo Ahora sí Aquí ya me aseguré la victoria Haciendo esta cochina Porque aprende Doble pata Le sacamos foco de energía Que vale Feroz Yuca Y ya tenemos La cobra Hecho y derecho Tiene mucho ataque Y mucho ataque especial Si se me sorprende Entonces Asco así Doble pata Van a quitar caleta Oh Objeto Quita Repelente Mira la cagada Que recogió Y ahora Vamos con el líder De gimnasio Nadie pesca Pero nos tiramos primero Con el libre riero Si no hay que ser güey Porque tiene un geodut Y después el geodut El nose pase El nose pase más o menos Fuerte Como que aguanta Pero el geodut Me lo puedo garchar Con Con el rubich Con el libre riero Petra Ah, peliamos al tiro Nadie pesca Oh, tiene tres Que güey ¿Cuál es el otro? Esta mina tenía un geodut Y un nose Para si no Me están cagando Listo Viste Lire Riero Campeón Con Wander Y Everton Y Colombia Aparece En América de Cali Va a ser Otro Lío Que venga No Tenamos Toda la vida no me bajo la velocidad le quité caleta ya cago pero bueno es que tiene harta defensa yo creo que al no uspas igual se la puedo pelear con el liebre parece que podía con el rumich que se sube a la defensa física del puerto de Agayampo no puede escapar me cago ahora hay que pelear hasta el infinito con el liebre lo hice cagar con el liebre lo hice cagar cuando no tenía para que evolucionar al cobra hice sacar el charingán al cobra por la oscura parece que aún no todavía no había aprendido tenemos la primera medalla les permito usar corte y me da tumba roca vamos cabro hay que perseguir a ese buen pero lo voy a dejar hasta acá 40 minutitos y ya tenemos la primera medalla atrapamos un buen team yo diría que sí yo diría que sí está bueno el equipo así que eso empezamos Pokémon Esmeralda hasta donde llegaremos solo la cobra me lo dirá que paz descanse así que eso denle like suscríbanse comenten compartan y abríguense que está lloviendo un día feriado y está lloviendo no sé qué pasa cuídense los gente y nos vemos por loco chau chau